La salud reproductiva es vital. Proteger, aún en tiempos de pandemia, es posible. En la pandemia, los sistemas de salud y también las personas han sufrido pérdidas dolorosas, algunas inevitables. Otros daños, en cambio, pueden evitarse con medidas sencillas que garantizan la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Exigir pruebas de COVID negativas para ingresar a los servicios de salud vulnera el derecho a la salud y a la vida de las personas, especialmente en casos de emergencia. Los sistemas de salud deben eliminar requisitos innecesarios e implementar medidas que son posibles y que ya fueron adoptadas por algunos estados de la región. CLACAI realizó un monitoreo en nueve países e identificó buenas prácticas. Anticonceptivos. Entregar suficientes para tres meses o más. Habilitar la entrega sin contacto con el personal de salud, a domicilio, retiro por ventanilla de farmacia, entre otras. Eliminar requisitos innecesarios, como las recetas para anticonceptivos de emergencia. Aborto. Habilitar su práctica en todos los niveles de atención de forma segura, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Habilitar la práctica en casa, sin internación o ambulatoria. Habilitar el acceso en la primera consulta. Si la persona ya se decidió, no hace falta esperar. Poder comprar la medicación con receta por medios digitales, electrónica, foto, mensaje de texto, entre otras. Embarazo y parto. Usar la telemedicina para el control regular del embarazo, con algunas consultas presenciales. Habilitar canales de comunicación permanentes con las gestantes, para evitar visitas innecesarias a los servicios, por WhatsApp, Telegram, redes sociales, línea telefónica, etc. La salud reproductiva es vital. Más información en saludreproductivavital.info